Por orientación sexual, discapacidad, género, exclusión social y la religión que procesan. Dentro de estos grupos se encuentran las personas que más sufren lo que se conoce como delitos de odio. En Madrid existe una patrulla municipal que se encarga no sólo de gestionar esta problemática, sino de la tan necesaria prevención en este tipo de actos. Nosotros estamos en contacto permanente con las problemáticas de distintos colectivos a través del tejido asociativo, bien sea ONGs o colectivos de víctimas o de defensa de derechos humanos. El colectivo LGTBI es el más concienciado en denunciar las vejaciones de este tipo, al contrario que las personas en hogar que suelen tener miedo de hacer oficial el acoso que pueden llegar a sufrir. Tras los atentados de la ciudad condal, la comunidad musulmana ha estado en el punto de mira. Sin embargo, no se puede destacar un aumento considerable de los ataques contra este sector. No podemos hablar de un repunte o de una tendencia, pero bien es cierto que tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar atentos a posibles focos de conflicto que pueda surgir en un futuro y tenemos que mantener el contacto con la comunidad islámica a fin de detectar posibles problemas. Porque un problema detectado con tiempo siempre se convierte en un problema menor.